A ti te daré todas las rosas que me nacen en las manos La luz azul de alguna estrella de verano Las veces todas que pronuncie un monte de amor Al atardecer se me saldrán del corazón las mariposas Iré hasta el cielo y te traeré la nube rosa Y las campanas que le cantan al amor A ti, solo a ti Porque entregarte a ti la vida se me antoja Como libro me leíste hoja por hoja Y ya conoces lo que fui y lo que soy A ti, solo a ti Porque yo existo solo cuando estoy contigo Porque sin ti no tiene caso lo que escribo Porque por ti y para ti yo he renacido A ti te daré a ti Todas las flores que me nacen en las manos Todos los besos que me quedan en los labios Todas las noches Todas las noches de todos mis calendarios Al atardecer se me saldrán del corazón las mariposas Todas las noches de todas las luminosas A ti la vida se me antoja Como libre me leíste a un campo loca Y ya conoces lo que fui y lo que soy Soy a ti, solo a ti Porque yo existo solo cuando estoy contigo Porque sin ti no tiene caso lo que escribo Porque por ti y para ti yo he renacido Oh, a ti yo te daré Muchas gracias.